Antes de empezar, me gustaría expresar la solidaridad y estoy segura de que todos compartimos nuestra solidaridad con la comunidad valenciana y también con Albacete en este momento, en el que están haciendo frente a todas las consecuencias de la devastación provocada por las lluvias torrenciales de las últimas horas. Como todos sabéis, ha habido gravísimos daños materiales, pero lo más terrible ha sido el fallecimiento de varias personas y la desaparición también de otras que están siendo buscadas en este momento. Esta mañana he contactado con el presidente de la comunidad autónoma y también con los diferentes representantes de la Federación de Municipios de ambas comunidades autónomas para poner a su disposición un equipo de bomberos, nuestros perros de rescate, la unidad de drones de la policía local, para que sean movilizados en el momento en el que se requiera, que sea oportuno, al punto que se considere necesario, por parte de los equipos de emergencia, tanto de la comunidad valenciana como la de Castilla-La Mancha. Quería iniciar el pleno de esta forma porque, además, sé que muchos concejales estaban preocupados y estaban compartiendo conmigo esa sensibilidad y creo que es oportuno que estén todos los ciudadanos también informados. En el momento, como he dicho, que se nos requiera esa colaboración, los equipos serán desplazados al lugar en el que se necesiten. ¡Gracias!